Los representantes de los municipios integrados en la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión y los presidentes de las agrupaciones y consejos de hermandades y cofradías de sus respectivas localidades se han reunido en Osuna para renovar por sexto año consecutivo el acuerdo de colaboración que establece líneas de acción para la promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la Semana Santa y fiestas religiosas. El acto tuvo lugar en la capilla de la universidad y estuvo presidido por el presidente del consorcio Caminos de Pasión, Juan Ávila, y la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar. Sería impensable desde la Ruta de Caminos de Pasión, desde el año 2002, haber recorrido estos caminos, en valga la redundancia, caminos de pasión y también de gestión y de difusión de nuestras ciudades. Como digo, sería impensable de la mano de los que representáis a nuestra Semana Santa a las hermandades, en este caso los consejos de hermandades y cofradías. Es indudable que parte de este éxito va vinculado al gran esfuerzo que habéis hecho desde los consejos en permitirnos, en facilitarnos esta colaboración mutua con la red y sobre todo para poner en valor nuestro gran patrimonio tanto cultural como religioso, como también desde el punto de vista de la imaginería. Con este nuevo convenio se da continuidad a la labor conjunta que Caminos de Pasión y las hermandades vienen realizando para promocionar la Semana Santa y fiestas de gloria, así como para poner en valor la importancia cultural y social de estas fiestas y generar un atractivo en torno a ellas. En definitivo lo que se renueva es el compromiso de todos los ayuntamientos componentes de la ruta para con los consejos de hermandades y cofradías, para con la Semana Santa en su conjunto, lo que eso supone desde el punto de vista de vivencia, pero sobre todo también por el apoyo de difusión, de promoción de lo que supone la Semana Santa de estos municipios que los componemos, que entre ellos Estadosuna como no, y cómo se han extendido todos los efectos sociales, culturales, gastronómicos y por supuesto económicos, no solamente en nuestras localidades, no solamente en la ruta, sino cierto es que está cogiendo una envergadura a nivel nacional e internacional, pues que el camino de pasión nos supone un instrumento válido, eficaz y ágil de promoción de lo que la Semana Santa supone en todos los municipios. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Osuna, que estuvo representado por su tesorero Jesús Galván, valoraba positivamente este acuerdo de colaboración. Desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, pues para nosotros es positivo este convenio que se renueva cada año y todas las iniciativas, tanto públicas como privadas, en este caso públicas, que conllevan a generar riqueza y a poner en valor el rico patrimonio que tienen nuestras hermandades, como he dicho antes, es positivo y el Consejo siempre estará al lado y apoyando todas estas iniciativas. A pocos días de que comience la Semana Santa, Rosario de Andújar también ha puesto de manifiesto el dinamismo que vive nuestra ciudad. Ya sabéis, estamos engalanándonos, ¿no?, todo el mundo, y digo engalanándonos porque a su vez el Ayuntamiento le gusta tener, pues de puesta de largo Osuna en su conjunto, pero también lo están haciendo, pues los bares, los restaurantes, los alojamientos, las propias casas particulares, en definitiva todo nuestro pueblo en su conjunto, para acoger la Semana Santa y por ende para acoger todas esas personas que vienen a visitarnos durante esa fecha. Muchísimas de ellas son personas que tienen sus orígenes en Osuna, que se fueron en un momento determinado en nuestro pueblo por cuestiones laborales que ya están, bueno, pues ubicados en otros lugares y que les gusta venir a vivir la Semana Santa en esta fecha. Otros muchos, pues que nos han conocido por diversas actuaciones que hemos realizado a lo largo y ancho de este último año, de los últimos años y, lógicamente, también a través de las rutas de caminos de pasión. Sabemos que vamos a tener muy buen número o porcentaje de ocupación en nuestro alojamientos, lo que ello supone para Osuna. Ya lo hemos visto este último fin de semana. Os puedo asegurar que, bueno, que podía hacer una visita a Osuna a mediodía o por la tarde y hemos visto como todos nuestros bares, nuestros restaurantes estaban a tope, que había todas aquellas personas que querían ocupar, que querían tapear o querían comer en nuestros locales. Eso es bueno para Osuna, eso es economía, eso es generación de empleo y, por tanto, creo que estamos en la buena dirección. Previo a la firma del convenio con los Consejos de Hermandades, los representantes de Caminos de Pasión celebraban su asamblea ordinaria en la Sala Girona de la Escuela Universitaria de Osuna. Caminos de Pasión está integrada por las localidades de Alcalá La Real en Jaén, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil en Córdoba y Carmona, Écija, Osuna y Utrera en Sevilla.